Este viernes, en duelo por la jornada 8 de la Liga 1010, Tijuana y Nicaxa protagonizaron un duelo alegre, de ida y vuelta y en el que los arqueros fueron figuras gracias a sus oportunas intervenciones en el estadio caliente. El duelo además estuvo marcado por los constantes errores a la ofensiva de ambos conjuntos. Puntualmente Eric, Hugo Torres tuvo tres claras en el área, pero no estuvo fino y tuvo que salir de cambio en la parte complementaria. Por parte de Nicaxa, Gallegos, Matías Fernández y Víctor Dávila insistieron y fueron mejores por grandes lapsos del encuentro, pero nunca pudieron contra Gibran la Hood. A destacar el partido de Hugo González, quien pese la derrota tuvo uno de sus mejores partidos como profesional e incluso se mandó una espectacular atajada doble. Cuando parecía que el duelo acabaría con un 0 a 0, llegó Miller Bolaños, que tras una gran triangulación, se metió al área y definió con un derechazo cruzado para darle así los tres puntos al equipo de casa. Con este resultado, solo llega 9 unidades y de momento se ubica en la posición 13 de la clasificación, mientras que Nicaxa es 15º de la liga con 8 puntos cosechados. Más noticias en MSN. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video 00116. Configuración desactivado HDHQSD lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea. Fotos. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo.